...de la institución de la Sagrada Eucaristía, conocida como la Eucaristía, que en el caso del santo entierro lo que es profesional es el cenáculo, propiedad de la sangre de Cristo, que hasta el año pasado creo que estaba en Épila. En 1827 creo que es. El año pasado ya salió. Ya salió, fue el primer año pasado. Llevaba años sin salir, lo que dices, cuando la Conradía de la Eucaristía hizo su propio paso de la cena, lo prestaron a una Conradía de Épila, a la sangre de Épila, y ahora, bueno, pues como con el paso nuevo de Navarro Arteaga tiene el problema de que no cabe por la Puerta de San Cayetano, salió anoche en la prisión titular, pero para el Viernes Santo sale este antiguo paso de la familia Muñoz, de Luis y Vicente Muñoz. Yo tuve la oportunidad de ver ayer el nuevo paso de, bueno, el renovado paso de la Eucaristía, y realmente es impresionante. Tiene unas dimensiones, yo creo que es el más grande en cuanto a peso, varias toneladas, y es llevado por costaleros. Es muy bonito, la verdad es que impresiona. Visto desde abajo, cuando suben los costaleros mirando al cielo, como dicen, es impresionante. El color blanco y amarillo, el de esta cofradía, que, bueno, es el color del Vaticano, pero también es el color del pan y del trigo. De la hostelería. De la hostelería. Ahí tenemos, una bonita vista. Del Paso, sí. También llevan un atributo que veíamos antes en un plano general, y que enseguida veremos en algún plano de detalle, que es una panera, es un pan grande, una hogaza de pan muy grande. Efectivamente. Yo creo que eso tiene una historia también muy bonita. Fue cuando se cayó el tejado del garaje solar en 1981, aquel año el Paso no pudo salir, porque quedó prácticamente destrozado. Los hermanos cofrades de la Eucaristía querían salir y participar en la profesión de alguna de las maneras, y decidieron que sería un gran pan, una panera, que sustituiría al Paso titular, hasta que se comprase o se renovase el Paso deteriorado y dañado en 1981. Era el símbolo de la cofradía, claro. Y desde entonces ese pan, ese gran pan, sale todos los años también en el santo entierro. Esta es la cuarta cofradía que forma parte de este santo entierro. Nuestro Señor en la oración del huerto, el que va detrás de este, que están viendo ahora, que es el vaso de cenáculo, este que ven ahora. La cofradía de labradores y de agricultores, formada en 1942, como detalle, les contaremos que hasta los años 70 solamente podían participar labradores y agricultores. Era un requisito necesario e indispensable para formar parte de esta cofradía. Tiene su sede en la iglesia del Portillo, de Zaragoza, y sale martes, jueves y hoy viernes. Se tiene la peculiaridad del Paso del Cristo, que el martes y el jueves va en andas, lo llevan a Varal, y para la procesión de, como vamos a ver otras imágenes, esta es una procesión muy larga, que tiene que llevar un ritmo muy ligero, no puede ir despacio, y entonces quitan los varales, y va como lo estamos viendo con ruedas. Hoy veremos poquitos pasos a Varal en andas, porque eso, solo peanas pequeñas pueden llevar el ritmo que exige una procesión tan larga. Lo que estamos viendo, en definitiva, es una representación escultórica de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ordenada tal y como se le cuentan los evangelios. Y esta es la Virgen María Santísima de la Confortación. Del año 2009. Y sigue, de alguna forma, yo creo que totalmente, la iconografía de las imágenes de las dolorosas sevillanas. Vamos a explicar, porque ayer quizá no lo explicamos bien, hubo algún tipo de malentendido hablando de, son tantísimos detalles, se cuida tanto el detalle en esta Semana Santa Zaragozana, no en vano por eso está declarada de interés turístico internacional, que muchas veces, a lo mejor no son exactos los detalles que damos. Esta es una de las pocas vírgenes que tiene una candelería de cera, con velas de cera. La otra Virgen, sería la Virgen de la Humildad, que es Nuestra Señora... Nuestra Señora de la... Dulce Nombre. Nuestra Señora de Dulce Nombre. Nuestra Señora de Dulce Nombre, sí. Que es Bajo Palí, que también lleva la candelería de cera. Son las dos vírgenes con candelería de cera. El resto, o no lleva candelería, o si la lleva es... De Belén, sí. Y esta Virgen fue donada por un feligrés de cortillo, ¿eh? Bueno, a mí también me llama la atención siempre el Cristo que vamos a ver ahora, Jesús de la Oración, del 2003. ¿Varía mucho el vestuario? Cada año lo cambian, cada año lo modifican, creo que hay un vestidor dedicado, Carlos. Tienen un equipo de vestidores, además es que tienen, en la cofradía tienen algunas personas muy expertas en temas de indumentaria, de textiles y bueno, pues les gusta sorprender, jugar, trabajar para sacarle, como dicen, cada talla tiene una forma de vestirla que realza los valores, la calidad de la imagen. Pero además con mucho rigor histórico. Sí, también buscan, así como las vírgenes, se visten muchas veces más, como decíamos antes, como una reina, aquí han intentado algo historicista, buscar más pues cómo podría ir vestido un hombre judío, con el paño incluso que va sobre la cabeza. Al principio le sacaban, lo sacaban con la cabeza descubierta y luego, como un judío para orar, se tapa la cabeza, lo sacaron así, parece que ha gustado más, y lo suelen sacar con el manto por encima de la cabeza. Ayer nos contaban que el manto que lleva este, este, este paso tiene más de 100 años de antigüedad. Y esta que van a ver ahora, estamos viendo la Eucaristía. Justo por la bandeja de la presentación. Y estamos viendo en un primer plano de María Santísima de la Confortación. Mira qué detalles, como dices, lleva en la mano lo que se ve claramente que son hojas del libro, una trabajada, se las pone en imagen en plata. Todas las cofradías llevan siempre esos guiños a su propia vocación, a su historia. Es una imagen de candelero, es decir, el cuerpo está hecho pero luego lleva un cono, que serían los cancanes antiguos pero en forma de cono donde se viste a la imagen. Este es el paso titular de la cofradía, la oración del huerto obra de Francisco de Borja y de Félix Burriel de 1913. Y olivo natural, olivo natural. Los adornos florales nos contaban que lo enriquecen con aliagas, con tomillo, con plantas traídas y el cálculo lo rescuó. Miguelometers nos contaban apple y ¡Suscríbete! 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 En 1790, como dice Carlos había 14 pasos y una curiosidad yo vi la fotografía antigua El Echce Homo aparecía como asomado en un palconcillo, Heraldo de Aragón publicó el año pasado, me parece que fue el año pasado, y es una imagen que, claro, trastoca cualquier otra que te podías imaginar. Vemos al fondo la imagen de nuestro padre Jesús Cautivo, una de las más nuevas también en incorporarse a la Semana Santa de Zaragoza, obra de Mario Zambrano en el 2013. Nos contaba antes, Pedro, que era la cofradía de las siete palabras, la primera que introdujo los tambores, esta fue la segunda, pero tuvieron que pasar 13 años, fueron en el 53. Este es el beso de Judas, lo que decías, Carlos, el beso de Judas de José Alegre, siglo XVIII, finales del siglo XIX, después de los indios, 1847, y con esos trajes de arromano tan curiosos, tan anacrónicos, son más trajes de la época de los tercios. Es que aquí no se siguió el rigor historicista que hacía. No, se seguía la tradición barroca, de que representar a los soldados y a los judíos con trajes, pues del siglo XVII, XVI, y aquí lo toma, aunque es muy posterior, sigue con esa forma de presentar. En cambio, a Jesús y a Judas y a San Pedro los representa con túnicas, con estilo atemporal. Esta cofradía ha renovado las grecas. El siguiente, vamos a ver, el que decía antes Fernando, el de Jesús Sautivo, es el que ha estrenado completamente la greca y la disposición en el paso. Y esta mañana me he fijado bien ahí en la iglesia y la verdad es que ha quedado muy bien. Yo creo que ha ganado la presentación. Este paso que veíamos ahora fue uno de los que más daño sufrió en la granizada del año 2005. No sé si le tocó a Pedro aquel año y lo sufrió. Sí, sí, yo lo sufrí la granizada, pero yo sufrí una granizada anterior. ¿Todavía anterior? Anterior a ella. Bueno, sería pues aproximadamente por los años 50, cuando yo entonces tocaba el tambor, y nos cogió la granizada en la plaza del Pilar. Y era muy curioso porque hubo hermanos que tuvieron la mala suerte de que al redoblar el tambor, cogieron una bola de granizo con la baqueta. Y justo el tambor, que entonces eran de piel, no son de plásticos como eran ahora, hizo una raja de arriba bajo el tambor completo. Al coger la bola de granizo con la baqueta del tambor. Y se hicieron los tambores, se hicieron un destrozo de tambores impresionantes. Yo recuerdo que los tambores en aquella época que tenían un resalte de madera, el aro de madera superior, que teníamos que darles la vuelta para vaciar el agua que se quedaba dentro. Y claro, los parches, que eran todos de piel, con la humedad que tenían, el sonido que tenían, aparecían bombos. Porque no había repercusión. Y eso me cogió a mí en la plaza del Pilar, ya digo, en aquellos tiempos de los años 50. La del 2005, la que recordamos nosotros, con graves daños en muchos de los pasos. Este es el paso de nuestro padre Jesús Cautivo, que es el que ha reformado las grecas. Le han añadido el olivo, detrás no lo llevaba. Y esta es la Virgen de los Dolores, obra de Carlos Palao, de principios del siglo XX. Fue una de las vírgenes que también hubo una renovación y se le retiró la candelería. Y una de las cuatro vírgenes que procesionan bajo palio en la Semana Santa de la capital aragonesa. ¡Foques! 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 Nuestro padre Jesús cautivo. Se ha hecho también una recreación del suelo, que recrea un poco como si fuera ese huerto de Getsemaní, incluso con algún ramo de espino natural, con unas flores más ornamentales, más evocando naturaleza y todo. Así que la greca, como bien decís, es nueva. En Los Ángeles se han añadido, en Los Ángeles de atrás se han repolicromado, porque eran Los Ángeles que ya los tenían. Pero el olivo no lo tenía este año. No, no, no lo tenía. Es una adición de este año. Incluso Los Ángeles, ¿no? Son de una escuela, de un colegio escolapio. Sí, exacto. Estaban perdidos, se han recuperado y se han... Ya iban, pero ahora les han cambiado, les han repolicromado. Preciosa también la imagen de la Virgen, la Virgen de los Dolores. Con salla y manto negro, corona en plata. Va bajo palio de cajón, ¿se llama, Carlos? Sí, cuando son así rectos... De cajón. De cajón. La masa recuperó no hace muchos años. Y es la particularidad de que esta imagen es propiedad de la Orden Escolapia. No es propiedad ni de la Sangre de Cristo como el paso del prendimiento, ni de la cofradía como el paso del cautivo. Los faroles de los siete dolores. Es muy típico de Zaragoza, ¿verdad? Las siete palabras, como siempre lo saben, las siete dolores, las tres caídas... Esta es una imagen de Camarín, porque la tienen los Escolapios, ¿no dices? Sí. 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 Las capillas en la iglesia que tienen los del colegio de Conde Aranda. Allí la tienen. Todo el año. Expuesta todo el año. Se ha echado a la calle muchísima gente. Claro. Con el buen tiempo... Con el buen tiempo que hace, acompaña a estar en la calle. Efectivamente. Tanto cofrades como público. Se nota muchísimo. El lunes, que hizo un frío horroroso por la noche, se notaba un bajón. Sobre todo el público. Madre mía. Una vez que Jesús es prendido, lo que ocurre es que es entregado al Sanedrín para un juicio público. Y eso es lo que recoge esta hermandad. La hermandad de los nazarenos de Nuestro Señor. Jesús de la humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce, ¿no? Pero la humildad es la virgen a la que hacíamos referencia antes. Una virgen muy andaluza, también, portada por Costalero, sobre todo en su procesión titular del domingo, del domingo de Ramos. Y que lleva ese palio y esa candelería de cera. Es la virgen que veremos más tarde. Esta es una cofradía de las llamadas jóvenes. Porque realmente, yo creo, ya tiene su tiempo, ¿no? Son 25 años en la sección de instrumentos. Pero realmente, sí, es de las más jóvenes. Una salida espectacular el domingo de Ramos en la calle Palomar. Y que destaca, sobre todo, porque lleva la muceta, la parte de delante del capirote, muy largo y con esa cruz de Malta, llamada también de San Juan o de Ocho Puntas. Aquí la particularidad de que, como bien decías, el domingo de Ramos sale el misterio completo, de la entrega de Jesús por el Sanedirín al poder romano. Y, en cambio, hoy solo sale la imagen del Señor. Para no sacar ese paso tan grande que es de Costaleros y, por lo mismo que hablábamos, la dificultad de adaptarse al ritmo, pues no, pues sacan solo la imagen titular llevada a ruedas y la imagen de la Virgen solo se ve el día del domingo. El domingo. El domingo. El domingo. El domingo. Y, por lo tanto, también, casi van cambiando, según el momento en que procesiona. También lleva potencias a veces. Sí, que hoy no las lleva. Las tres piezas de Orige Verdería que representan en la Divinidad y hoy no las lleva, bueno un poco en función del vestidor, lo que quiere expresar. Cuando sale el paso completo Que indicaba Carlos Necesitan 45 costaleros Para poder sacarlo Sobra de Francisco Berlanga de Ávila También tiene un señor El señor de la humildad de Málaga Este imaginero Mide un metro ochenta centímetros Y está tallado en madera de pino de Flandes Y esto tiene la particularidad De que aunque no lo vemos Normalmente no le vemos Más que la cabeza, las manos Y como mucho los pies Pero está tallado completo Está articulado completo Está tallado completo Incluso hay alguna foto Alguna estampa en la que se ve el pecho Que está tallado perfectamente Bueno, pues una vez que Jesús es entregado Por el Sanedrín San Pedro niega Niega haberle conocido Y Jesús se siente completamente solo Y esto es lo que refleja la siguiente cofradía Y el paso que están viendo Es la cofradía de Jesús de la Soledad Ante las negaciones de San Pedro Y de San Lamberto Es la cofradía más joven de cuantas procesionan en Zaragoza Se incorporó el año pasado A la Semana Santa de Zaragoza Eso significa Pedro que hay interés Y que habrá que buscar nuevos pasajes bíblicos Para seguir integrando nuevas cofradías Efectivamente lo que pasa ahora Ya es muy difícil ir encajando Advocaciones dentro del sistema de la pasión Porque ya prácticamente las advocaciones normales Están ya todas representadas Entonces ya es muy difícil encontrar un hueco Dentro de la pasión Para poder hacer una nueva advocación La van a llegar a lo mejor del momento del lavatorio de los pies Podría ser un pasaje bíblico todavía sin representar Pero bueno normalmente la pasión empieza Pues en fin con la entrada de Jesús en Jerusalén Pero normalmente yo creo que en ninguna parte Se escenifica el lavatorio de pies Se escenifica la creación de la Eucaristía Y la oración del huerto Pero la de la lavatorio de los pies es un poco complicado Y eso pues yo creo que en ninguna parte de España De la geografía española Se contempla este momento histórico de la pasión Estamos viendo la conferencia de San Lamberto De la que le estamos hablando Los mismos colores por cierto que las siete palabras Cambiados Cambiados y el verde que está un poco más oscuro en este caso Que las siete palabras Y esta es la imagen De David Valenciano ¿verdad? De David Valenciano Artista onubense Aficado en Sevilla De una belleza Hemos tenido oportunidad de verla Esta tarde en San Pablo Y realmente la expresión Es la expresión De la tristeza De la soledad Del decir no puedo hacer nada De una belleza extraordinaria Aquí hay un proyecto Que se ha pensado Va a haber una imagen de San Pedro Va a haber una imagen de una mujer Que está acusando A Pedro De ser discípulo Y me quiero aclarar Porque este año Se dio toda la publicidad De que ya iba a estar La imagen de San Pedro Y del gallo Y lo publicitamos en todas partes Porque así nos lo dijo la cofradía Pero resulta que el escultor Ha estado enfermo Y no ha podido terminar La talla de San Pedro Que me decían esta mañana Que solo le faltaba la policromia Entonces me dijeron Oye aclaradlo Que es que ha habido este problema Que el año que viene Contaremos con ello Y el gallo Y el gallo El gallo ya lo tenemos Pero no queríamos ponernos solos Porque no tiene mucho sentido Claro Bueno pues vamos a seguir Disfrutando de la Semana Santa de Zaragoza Del santo entierro De esta forma de contar la pasión Muerte y resurrección de Jesucristo A partir de ahora Y como les decimos Está bien entrada la tarde Pero vamos a hacer una breve pausa Y regresamos en apenas unos minutos Una vez cautivo Jesús es sometido al mayor castigo Que puede someterse O que podía someterse A un malhechor En aquellos tiempos Y eso es lo que refleja El siguiente La siguiente cofradía El siguiente capítulo En la pasión Muerte y resurrección de Jesucristo Lo refleja La cofradía de la columna Una cofradía Que lo llevamos diciendo estos días Tiene el nombre más largo De las cofradías de Zaragoza Con hasta 27 palabras Para nombrarla Aunque evidentemente Todo el mundo lo conoce Como la columna Y tienen el larguísimo nombre Que tiene la cofradía Y todo el mundo además La identifica Con el color blanco Y rojo De su hábito Esta es una de las cofradías También con mayor número De instrumentos Estamos viendo ya El primer paso Que es ese Cristo Pequeñito Es una Una peana Del Santísimo Cristo Atado a la columna Es la talla Con la que se fundó La cofradía En 1804 Y es llevada Por ocho cofrades Y si se fijan Lleva como un manto El adorno floral Es como un manto Que está llegando Efectivamente Hasta la Greca Un pequeño Una pequeña figura Al que se la conoce Como el Cristín Que tenía los dedos Amputados Pero que fue restaurada El año pasado Se recuperó Se restauró En su totalidad Y mide apenas 86 centímetros Tiene su sede En Santiago Y como en todas Las cofradías Pero voy a referirme A esta Porque es La he tenido Muy cerca De donde yo vivía Hace muchos años En la calle del Coso Y la salida Y la entrada De los pasos En Santiago Es espectacular Por la forma Que tienen De aclamarlos Y sobre todo De tocar los instrumentos Nuestra señora De la fraternidad Hacen el mayor dolor Es otra de las vírgenes Bajo palio De la ciudad Posterizada Puede ser Larguísimo Manto de cola De color rojo De nuevo el palio De tipo cajón No, este cajón Es cuando es recto Ahora no Cuando hacen estas caídas Las bambalinas Que hay con estas curvas Ah, te refieres al adorno El adorno De la parte superior De la forma del cajón Es recto Es como el que veíamos El de la Virgen de Escolacios Así Terminan Y enero De doce varales De orfebrería Que representan Los doce apóstoles Todo tiene un significado Pedro Todo tiene algo Nada es casual En la Semana Santa Efectivamente Todo tiene su porqué Y tiene su explicación Y por qué está hecho así Cuando hablamos De grandes incorporaciones De escultores contemporáneos Pues estamos viendo La flagelación De Hernández Navarro Uno de los grandes Escultores Actuales Y este es el paso titular Jesús Sato de la columna De José Bueno Conocido como el Coloso Hablábamos antes De el impacto Que produjo La Virgen Del Resucitado Sí Pero Pedro Este causó mucha conmoción También Mucha conmoción Este fue impresionante Su presentación El primer año Con los comentarios Decían Pero si Dios No era tan grande ¿Cómo han hecho Un paso así De esto? O sea Si no podría ser Era Unos comentarios De la enormidad De este paso Y además Con una expresividad Que tiene Muy impresionante Y causa sensación Al principio Al principio No gustó nada Dicen Dicen Que no gustó nada Es que la gente Pues es lo que ha dicho Al principio O sea Que es que Se asustaba Donde va esto Tan grande Eso es una enormidad Pero yo le pregunto A Pedro Yo he leído Que al día siguiente A los dos días Los críticos Una vez que se expuso En la lonja Quedaron encantados Y a continuación Gustó a todo el mundo A todo el mundo Porque es que El paso es una maravilla El paso es una maravilla Y entonces Al salir la crítica Ya Dando todos los Esto Pues ya El pueblo lo aceptó Los cambios En las imágenes De devoción Pues bueno Hay que dar una explicación Para que Para que La gente lo entienda O sea Muchas veces La gente se pregunta Cuando no hay una explicación O un convencimiento O una aclaración De lo que representan La gente pone Mil y una pena Pero no solo en esto Sino en todas las cosas Y en el momento Que les explicas Y que les dices Y un poco pues De enseñanza Ya lo aceptan Lo aceptan De otra manera diferente Y Ya lo han entendido Porque como están viendo Incluso su expresión Es complicada Es difícil Es el momento En el que Cristo está casi cayendo Es el momento El instante fijo En el que Jesús es azotado Y su cuerpo Se vence hacia adelante El autor era Zaragozano José Buenos Un grandísimo Subtitulado De esa época De ese momento Enseguida lo veremos Estamos ahora viendo Están viendo las imágenes Esta Virgen bajo pario Nuestra Señora De la fraternidad En el mayor dolor Como anécdota Les contaremos Que lleva en la mano Un rosario Y en la otra mano Una rosa Lo van a ver enseguida Bueno pues Ahí lo ven Ese rosario Fue bendecido Por el Papa Juan Pablo II También lleva el puñal Clavado en el pecho Y una corona imperial En plata Bañada en oro Y otra pieza Más pequeña Y otra pieza